Hola, ¿qué tal? Es viernes día 4 de marzo. La Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural ha acogido esta mañana el seminario BioCD, en el que se ha presentado un sistema pionero de biosensores para detectar, por ejemplo, determinadas sustancias en los alimentos. Realizar análisis de sangre, determinar la presencia de alérgenos en alimentos o detectar toxinas en aguas es mucho más fácil y rápido gracias a una nueva generación de biosensores desarrollada por investigadores de la Universitat Politècnica de València. Esta tecnología permite utilizar los discos compactos como plataforma de ensayo. Hemos desarrollado una aplicación para la detección de alérgenos alimentarios y tú puedes coger la muestra in situ en la misma fábrica, extraer el ADN y después de amplificarlo, ponerlo sobre la superficie del disco y ver ahí en directo y en unos pocos minutos si está o no está la presencia o ausencia del alérgeno. Esta nueva generación de biosensores aporta importantes ventajas como son su capacidad de trabajo, miniaturización, portabilidad y sencillez de operación con un coste muy competitivo. Si estamos hablando de análisis clínico, estaríamos hablando, por ejemplo, en vez de enviar el análisis desde que tarde una semana en torno a nosotros los resultados, que lo pudieran hacer en el mismo ambulatorio o en una farmacia o en ese tipo de situaciones. En el campo agroalimentario, lo mismo, en vez de un centro, un laboratorio central, podríamos hacerse la entrada, por ejemplo, de un supermercado o de cualquier puesto para garantir la calidad y la seguridad de los alimentos. Este nuevo tipo de biosensores han sido presentados durante el seminario BioCD 2011 que ha acogido la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación Maritina Hernández y el rector de la Politécnica, Juan Juliá, han clausurado la segunda semana gastronómica de productos de acuicultura de la Comunidad Valenciana. Durante estas jornadas, organizadas por la Cátedra de IVAC, Acuicultura de la UPV, se han abordado los aspectos nutricionales y gastronómicos de los productos de la acuicultura valenciana a través de diversas degustaciones. El menú, compuesto por ejemplo por ostras, lubina o arroz con anguila, ha sido elaborado por el Galileo Club Gastronómico del Campus de Vera. La Cátedra de IVAC fue constituida en 2009 y está dirigida por Francisco Espinos. En la sala de exposiciones de rectorado podemos ver la falla, un artefacto tecnológico, una muestra que incluye la planta de una instalación general de localización urbana, la primera falla creada a partir del uso de la tecnología de la realidad aumentada. La sala de exposiciones de la UPV acoge la falla, un artefacto tecnológico, una muestra que resume el alejamiento consciente de los supuestos más artesanales del universo fallero y su aproximación a los más industriales y tecnológicos. Comisariada por la Asociación de Studies Fallers y con la colaboración de los talleres de José Ramón Espuch Escrivá y José Latorre y Gabriel Sanz, pretende acercar al público la utilización de la tecnología digital como uno de los puntales actuales de la industria de las fallas. Es algo que todavía es incipiente en el sentido de que solo utilizan un porcentaje de fallas muy grandes, pero evidentemente pensamos que es una tecnología que ha venido para quedarse. La parte pictórica aún tiene que ser manual, pero sí que la parte escultórica, evidentemente, las máquinas y la tecnología han entrado de manera determinante en la construcción de los monumentos. La exposición gira en torno a la idea boceto-maqueta, su reproductibilidad técnica, la alteración de escalas en cuanto a sistemas de representación y los conceptos de mecanización y automatización que hoy en día utiliza la tecnología digital. De este modo, el visitante podrá contemplar la evolución de la técnica de construcción de fallas, desde la reproducción de figuras en barro y moldes de escayola, al actual encorcho blanco a través de las máquinas de corte y los robots. No tenemos que olvidar que aunque hablemos de artesanía, hablemos de tradición, hablemos de cultura popular, por decirlo de alguna manera, el mundo de los artistas falleros es un mundo que se enmarca dentro de lo que es una industria. Es una industria cultural en la que tienen que tener unos márgenes y unas posibilidades económicas. Con esto quiero decir que, evidentemente, hoy en día las fallas no utilizan tecnología punta, pero sí que utilizan aquella tecnología lo bastante extendida como para que dé cierta rentabilidad económica. La falla, un artefacto tecnológico, se puede ver en la sala de exposiciones de la Universitat Politècnica de València hasta el 12 de abril. Y terminamos con una buena noticia deportiva y es que la UPV sigue cosechando triunfos en los campeonatos autonómicos universitarios. Por un lado, en el campeonato de orientación celebrado en Guardamar, se ha conseguido la medalla de plata en individual femenino y el equipo de orientación se ha proclamado subcampeón universitario de la comunidad valenciana. Además, en la modalidad de golf se ha logrado también la plata en individual femenino y también el equipo de golf de la UPV se ha proclamado subcampeón autonómico universitario de la comunidad valenciana. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria, como siempre, podéis consultar la web de la UPV, upv.es. Gracias por habernos acompañado, disfrutad del fin de semana y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!